Cooperativa La Llave del Sureste presenta Hoy en TBS Noticias Realizan programa para promoción de créditos para adquirir vivienda en Coatzacoalcos, Veracruz La Dirección de Educación de Chinameca, Veracruz, se encuentra recibiendo solicitudes de becas Cámara Nacional de Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, a la espera de recursos por parte del Gobierno del Estado Habitantes de Jaltipan, Veracruz, levantan la voz hacia autoridades municipales por obras inconclusas Esto y más hoy en TBS Noticias Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo e iniciemos con la información en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz en donde taxistas cierran nuevamente la carretera federal a la altura de este municipio debido a que la primera autoridad de esta ciudad no les ha cumplido con el componer arterias principales de este lugar Por segunda ocasión, taxistas bloquean carretera en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz Esto debido por la falta de palabra y incumplimiento de la alcaldesa Gladys Merlin Castro ya que anteriormente les prometió reparar estas avenidas donde conductores del taxi no ven simplemente nada y quienes hoy se muestran molestos ya que las calles que llevan a otras localidades y colonias se encuentran en pésimas condiciones provocando que sus carros se dañen por los baches y debido a esto tienen que dejar de trabajar Para presionar a la presidenta municipal a que nos componga la carretera Tramo-Cozleacaque-Prado-Cizaragoza porque desgraciadamente está muy feo y nosotros hacemos servicios a los usuarios y desgraciadamente nuestros taxis se han perjudicado los amortiguadores, las llantas Vamos a seguir manteniendo cerrados las calles principales aquí de Cozoleacaque, de las colonias para ver si por esa forma nos hacen caso de verdad porque ya estamos cansados de tanta mentira, de tantas falsedades, definitivamente Para TVS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez